Tres cubanos, dos hombres y una mujer, fueron rescatados esta semana por la Guardia Costera de Estados Unidos tras pasar 33 días en una pequeña isla de Bahamas. Uno de los miembros del equipo de rescate le dijo a la prensa internacional que estaba asombrado de que hubieran podido sobrevivir durante tanto tiempo. El funcionario de la Guardia Costera, Riley Beecher, explicó que estaba patrullando la zona de Anguila Cay, una serie de islas entre los callos de Florida y Cuba, cuando de repente algo le llamó la atención. Eso le hizo sobrevolar de nuevo el área a menor altura. Y ahí es cuando se percató de que había personas en la pequeña isla que estaban ondeando una bandera improvisada, de manera desesperada. El equipo de la Guardia Costera no estaba preparado para llevar a cabo un rescate de forma inmediata, pero les lanzaron comida, agua y una radio para poder comunicarse, como muestra un video que publicaron a través de Twitter. Lamentablemente, no teníamos a nadie que pudiera hablar español fluido, pero con mi poco español, fui capaz de discernir que eran de Cuba y que necesitaban atención médica, señaló a la prensa. Dejaron claro que habían estado en la isla 33 días. El grupo explicó a los rescatistas que habían nadado hasta la isla cuando el bote en el que viajaban se hundió. Otro miembro de la Guardia Costera, Justin Dodgerit, explicó que los cubanos posteriormente le dijeron que fueron capaces de alimentarse de cocos. A primera vista, no parece que la isla tenga mucho, pero hay algunos arbustos y algunos árboles, así que de alguna manera fueron capaces de protegerse del clima, señaló. La prensa estadounidense señala que también pudieron sobrevivir a base de ratas y moluscos. Los tres cubanos fueron rescatados de la isla en helicóptero el pasado martes y fueron trasladados a un centro médico de Florida, pese a que no sufrieron lesiones mayores. Posteriormente, pasaron a manos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, confirmaron desde la Guardia Costera. Los miembros del equipo que rescató a los cubanos nunca se habían enfrentado a una situación similar. Nunca antes me había encontrado con alguien que hubiese estado varado en algún sitio por ese periodo de tiempo, señaló Doge.